Amor de algodón, un cómic por Panita Senpai, doblado por su servidor sinvergüenza, con la colaboración de Renata. ¡Listo! ¡Marinette! ¡Marinette! ¿Ah? ¿Qué? ¡Tú fuera! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Perfecto! ¿Encontraste a Marinette? ¡Ah! ¡No! ¡No está aquí! ¡Oh! ¡Eso! ¡Ya estaba así cuando llegué! ¡Ah! ¡Tal vez fue en la Kuma! ¡Qué malvado! ¡Démonos prisas en encontrar a Marinette! ¡Tenemos que protegerla! ¡El Akuma fue difícil! ¡Será mejor descansar! ¡Ah! ¡Ay! ¡Estoy cansada! ¡Marinette! ¡Mira! ¿Qué pasó aquí? Lo siento por el desorden, Vipério. ¡Ah! ¡Fue en la Kuma! ¡Te lo juro, princesa! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Estos dos! ¡Y eso es todo! ¡Mis pequeños sinvergüenzas! ¡Chale! ¡Vuelo a cerveza! ¡Me urge un baño! ¡Para quien quiera saber por qué! ¡Vayan a mi TikTok! ¡Ahí digo por qué! ¡Ah! ¡Huelo delicioso! ¡Lo peor que no puedo tomar ahorita! ¡Toy a dieta! ¡Para qué ponerme bien sabroso! En fin, espero que el video les haya gustado. Como ya escucharon, esta vez contamos con la colaboración de Renata, que nos prestó su voz para Ladywood. Y ya saben, el link del creador del commit queda abajo en la descripción.